Beata Chiare Luce Badano Chiare Luce Badano, o Clara, la luz, Badano, nace en Sasselo, Sabona, el 29 de octubre de 1971, es una santa jovencita que vivió con asombrosa simplicidad las cosas ordinarias de la vida, y de este modo llevó su vida, atribulada por enfermedades, con asombrosa santidad, resignación y fe, es un ejemplo de la asombrosa normalidad de la cruz de cada día, que nos lleva al cielo. Chiare tiene un carácter generoso, extrovertido y exuberante, con solo cuatro años elige con cuidado los juguetes que quiere donar a los niños pobres. Nos narra su mamá, Chiare tenía muchos juguetes y como todos los niños le gustaba jugar. Un día mientras jugaba en la habitación y yo ordenaba la cocina, fui a su habitación y le dije a Chiare, cierto que tienes muchos juguetes, tienes muchos. Y ella me dice, sí, ¿por qué? Y le dije, no podrías regalarle algunos a los pobres. Y ella me dice, son míos, y guardó todos los juguetes por miedo, por temor. Después de un tiempo estoy en la cocina y escucho que ella dice, este sí, este no. Me dio curiosidad y volví a la puerta y vi que había dividido todos sus juguetes y me dijo, tráeme una bolsa mamá, yo se la llevé, y puso algunos juguetes en la bolsa. Y le pregunté, pero Chiare, estos son los nuevos y ella me responde mamá a los niños pobres no se les puede regalar los juguetes rotos o viejos. Chiare, escucha con atención las parábolas del Evangelio y se prepara con particular empeño para recibir a Jesús en la Eucaristía. Sorprenderá, en consecuencia, por su comportamiento y atención en leer la palabra de Dios y seguir la misa. Visita a las abuelas de la casa de reposo, creciendo, se ofrecerá para quedarse durante las noches con los abuelos maternos, necesitados de asistencia. Su vida se ve iluminada por simples florecillas. Una noche escribe, una compañera tiene escarlatina y todos tienen miedo de visitarla. Después de hablar con mis padres he decidido llevarle las tareas para que no se sienta sola, creo que más allá del temor, es importante amar. La mamá invita a almorzar a una anciana, su conciencia les dice, pongamos el mantel más bonito, porque hoy estará con nosotros Jesús. Si tiene una predilección, es por otros jóvenes, por el que necesita ayuda, por el que está en la búsqueda, no hace a un lado al que es antipático. A la edad de nueve años Chiareluche Badano, estando ya en la vida de la parroquia descubre el movimiento de los focolares fundado por Chiareluvich, se adhiere como gen, generación nueva, a la espiritualidad de la unidad e inmediatamente queda encantada. Será un encuentro decisivo en su vida. Ya a temprana edad, un poco más de nueve años, es atraída por la novedad de la espiritualidad de la unidad de Chiareluvich. Todo inició en un tren, al encontrarse con una joven de la misma edad que después sería una íntima amiga. Escribiendo alguna vez relató, he descubierto el Evangelio. No era una cristiana auténtica porque no vivía en profundidad, ahora quiero hacer de este magnífico libro el único motivo de mi vida. Es Chiara, la que insiste a sus padres para ir a Roma para el Family Fest del 1981, Encuentro Internacional del Movimiento Familias Nuevas. La mamá dice, nuestra vida cambió totalmente, si nos hubiesen preguntado cuándo fue nuestro matrimonio mi respuesta hubiese sido, cuando encontramos al Dios Amor. En 1983 Chiare es una gen 3, tercera generación del Movimiento de los Focolares, y participa en el primer Congreso Internacional en Roma. Chiareluvich especialmente a ellos les había dejado el reto de ser una generación de santos para hacer ciudades nuevas y un mundo nuevo, Además decía, no bastan solo técnicos, científicos y políticos, se necesitan sabios, se necesitan santos. No temía en entregar su secreto, Jesús que en la cruz llegó a gritar el abandono del Padre. Sin él, dice no se puede estar en pie. Chiareluvich nos enseña cómo reconocerlo y amarlo en los pequeños y grandes dolores de cada día, transformar así el dolor en amor, Después se ama de nuevo y no se encuentran más obstáculos. No tengan miedo. Dejen que él los recompense con su amor, Chiareluvich, escucha estas palabras en el primer Congreso Internacional. Una respuesta inmediata, el Congreso fue una experiencia maravillosa, escribe a Chiareluvich, Confía el propósito de reconocer la importancia de Jesús abandonado en cada dolor y acogerlo con alegría, Sobre todo con todo el amor posible. Las ocasiones no faltarán. Su vida se compone de éxitos y fracasos, la falta de comprensión y aprecio de algunos profesores, En el último año de colegio por una injusticia ella pierde el año, amigos y marginación, Por su empeño cristiano viene tildada de monja. La primera decepción amorosa, el traslado de la familia deshacelo a Sabona, La perseverancia en el estudio, en la enfermedad y en los últimos días antes de morir. Pequeñas y grandes dificultades que transforma en amor, siempre orientada hacia quien está más cerca. No siempre con éxito pero donaba a Jesús el deseo de hacerlo mejor. Entreteje con Chiareluvich, una correspondencia que se volverá más constante. Le confía a ella descubrimientos y pruebas hasta la muerte. Por sus cartas y testimonios transmite la alegría y el estupor al descubrir la vida, Una visión positiva y luminosa. Chiare era una joven como todas, alegre y vivaz, amaba la música, nadaba, jugaba tenis, Le gustaban las caminatas por la montaña. Tenía muchos amigos, especialmente cuando era verano se reunían en el bar de Sáceló, Único lugar de encuentro. Algunos se abrían y le confiaban las dudas y las dificultades, encontrando en ella una escucha absoluta. La mamá le preguntaba si a ellos les hablaba de Dios, Ella respondía yo no debo hablar de Jesús, debo darlo. ¿Y cómo haces? Con mi escucha, con mi modo de vestir y sobre todo amándolos. No es un camino solitario. Junto con otros jóvenes no perdía ocasión para fortalecer la unidad, En los encuentros se contaban recíprocamente las experiencias del Evangelio vividas, Pero también lo hacían por teléfono, visitas, cartas, fiestas, paseos, regalos etc. Entre ellas la comunión de bienes era una realidad. Yare conserva hasta su muerte una lista de sus cosas que pone en disposición a las personas que lo necesitan. En el verano de 1988, faltaban dos meses para sus 17 años. Durante una partida de tenis se le cae la raqueta por un fuerte dolor en la espalda. Al principio los médicos decían que se trataba de una costilla rota y le recetaron unos antiinflamatorios, para el dolor. Pero la recaída conduce a los médicos a profundizar la búsqueda. El diagnóstico de los médicos no se hace esperar. Chiare, tenía un tumor óseo, con metástasis, uno de los tumores más despiadados y doloroso. Después de la primera intervención en febrero de 1989. María Teresa Badano, mamá de Chiare, nos comenta, Punto, interiormente me decía, Pero Jesús, Chiare, te ha dicho su sí, Pero ¿Cuántas veces deberá decir este sí? ¿Cuántas veces caerá? ¿Cuántas veces en las intervenciones, en los dolores? Pero Chiare se ha gastado 25 minutos en decir su sí adiós y nunca más miró atrás. En junio Chiare afronta una segunda intervención, Las esperanzas son muy pocas. Los ingresos al hospital de Torino eran cada vez más frecuentes. En el hospital se alternaban los miembros de GEN, y otros amigos del movimiento para sostener a Chiare y a su familia. Las curaciones son dolorosas. Quieres ser informada de cada detalle del transcurso de la enfermedad. A cada nueva y dolorosa sorpresa, su oferta es decisiva, Por ti Jesús, si lo quieres tú, lo quiero también yo. Julio de 1989, la enfermedad progresaba velozmente. No tenía todavía 18 años cuando Chiare pierde la movilidad de las piernas. Le dice a la mamá, me gustaba andar en bicicleta y ella contesta, Si Jesús te quitó las piernas, te dará alas. Se hace sentir el presentimiento de muerte, mamá es justo morir a los 17 años, y ella le dice, no lo sé. Solo sé que es importante hacer la voluntad de Dios, este es su designio sobre ti. Después de unos días una grave hemorragia. Está en peligro su vida. Todos hacen turnos para rezar toda la noche. Los médicos están en duda si dejarla morir o hacer la transfusión, quiere decir que seguirá sufriendo. Deciden hacer transfusión. Chiare vivirá todavía un año más. Decisivo para ella. Pese a la inmovilidad que Chiare tiene es muy activa, con llamadas telefónicas sigue el grupo de jóvenes por un mundo unido de Sabona, se hace presente a congresos y actividades varias con mensajes, postales y carteles, dándose a conocer a sus amigos y compañeros de escuela. Invita a muchas personas al GEMFEST de 1990, manifestación internacional de jóvenes por un mundo unido, desarrollado en Roma en mayo del 1990, que tiene la alegría de seguir en directa gracias a la antena parabólica ensamblada sobre el techo de su casa. La enfermedad seguía avanzando y necesitaban intensificar el suministro de morfina, pero Chiara Luche se rehusaba, me quita la lucidez y solo puedo ofrecer a Jesús el dolor. En un momento particular donde sufría físicamente le confiaba a la mamá que su corazón le estaba cantando, «¡Heme aquí, Jesús, también hoy ante ti!» Ya tenía claro que pronto podría encontrárselo y se preparaba. Una mañana después de una difícil noche, le viene espontáneamente repetir en pequeños intervalos «¡Ven Señor Jesús!» Son las once cuando inesperadamente llega a buscarla un sacerdote del movimiento de los focolares. Chiara Luche era muy feliz, desde que se despertó quería recibir a Jesús de Eucaristía. Se convierte en el alimento de su viaje. Chiara Luche parte para el cielo el 7 de octubre de 1990. Había pensado en todo, en las canciones para su funeral, las flores, en el peinado, el vestido, que había deseado Blanco, de esposa, con una recomendación, «Mamá, mientras me preparas debes repetir siempre, ahora Chiara Luche ve a Jesús». El papá le había preguntado que si estaba dispuesta a donar sus córneas, ella contestaba con una sonrisa luminosa. Por último saludó a la mamá y le dijo, «Adiós, sé feliz porque yo lo soy» y una sonrisa al papá. En el funeral estuvieron presentes cientos y cientos de jóvenes y tantos sacerdotes. Los integrantes de los grupos musicales Gen Rosso y Gen Verde, que seguían las canciones que ella había escogido. Un gran ramo de flores y un telegrama llega a los padres por parte de Chiare Lubitsch. Agradezco a Dios por este luminoso trabajo. El 7 de octubre de 1990 Chiare Luche concluye su aventura terrenal. Inicia un eco por la extraordinaria vida en la normalidad de lo cotidiano. Un modelo imitable. Muchas personas, especialmente los jóvenes, cambian de vida. Son muchos los testimonios que llegan. Los postuladores de la causa, definen a Chiare Luche Vagano como un huracán de luz. De esta forma el obispo motiva su decisión, me parece que su testimonio es significativo en particular para los jóvenes. Hay necesidad de santidad también hoy. Hay necesidad de ayudar a los jóvenes a encontrar un orientamiento, un descubrimiento, a superar las inseguridades y la soledad, los enigmas de frente al fracaso, al dolor, a la muerte y a todas sus inquietudes. El 3 de julio de 2008 viene declarada venerable. El 19 de diciembre de 2009, fue promulgada por la Congregación de las Causas de Santos bajo la autorización del Santo Padre, el decreto relativo al milagro atribuido a la intercesión de Chiare Vagano. Se trata de la curación imprevista de un niño de trieste afectado por una grave meningitis fulminante. Los médicos le habían dado 48 horas de vida. El 25 de septiembre de 2010 la beatificación. Son miles de jóvenes y adultos del todo el mundo que participan de la ceremonia. Muchos más conectados vía internet y televisión. A continuación se transcribe una carta escrita por la Beata Chiara Luce Vagano. Viviendo cada momento en la plenitud de Dios. Tengo 12 años. He conocido el ideal e inmediatamente me he sentido muy atraída por él. La más importante realidad para mí durante ese encuentro ha sido redescubrir a Jesús abandonado. Antes solía vivir el ideal superficialmente y lo estaba aceptando a él solo para esperar una alegría a cambio. Me di cuenta de que estaba haciendo las cosas mal. Yo no debía explotarlo a él sino amarlo y nada más. Descubrí que Jesús abandonado es la clave para la unidad con Dios y yo quería elegirlo a él como mi primer esposo y prepararme para su llegada. Para preferirlo a él. Yo entendía que podía encontrarlo en las personas que estaban alejadas, en los ateos, y que debía amarlos en una forma muy especial sin interés. Redescubrí el Evangelio bajo una nueva luz. Entendí que no era una auténtica cristiana porque no estaba viviéndolo a plenitud. Ahora deseo que este libro maravilloso sea el único objetivo en mi vida. No quería y no podía permanecer analfabeta cuando se trataba de un mensaje tan extraordinario. Así como fue sencillo para mí aprender el alfabeto, así debía ser vivir el Evangelio. Redescubrí esta frase que dice, da, y se te dará. Debo aprender a confiar más en Jesús, a creer en su inmenso amor. En este periodo las ocasiones para abrazar a mi esposo no me han faltado, de hecho estuve con una fiebre muy alta durante una semana en la que, estando muy debilitada, me hizo muy débil, pero esas son tantas ocasiones para amar y para enraizarme más en Dios. Yo ofrezco mi nada para que el Espíritu Santo me pueda otorgar sus regalos de amor, luz y paz en la juventud para que todos puedan entender lo gratuito e inmenso que es el regalo de la vida. Y cuán importante es vivir cada instante llenos de Dios. Me siento tan pequeña y el camino me parece tan arduo que a veces me siento abrumada por el dolor. Pero ese es el Esposo que viene a buscarme. Sí, y repito, si tú lo quieres Jesús, yo también. Aquí todo el mundo está pidiendo un milagro, pero no puedo pedirlo. Tal vez esta dificultad que tengo en pedirlo es porque siento que no es su voluntad. Yo le ofrezco todo, mis fallas, mis dolores y mis alegrías a Él, comenzando de nuevo cada vez que la cruz me hace sentir todo su peso. Lo importante es hacer la voluntad de Dios. Quizás yo tenía planes para mí pero Dios hizo que esto ocurra. Esta enfermedad vino a mí en el momento correcto, sin embargo no puedes imaginar cómo es ahora mi relación con Jesús. Yo siento que Jesús me está pidiendo algo más, algo grande. Quizás estaré en esta cama durante años, no lo sé. Solo me interesa hacer la voluntad de Dios, hacerla bien, en el momento presente, jugando el juego de Dios. Estaba fuera de tu vida en un instante. Oh, cómo desearía haber podido detener el tren que me estaba llevando más y más lejos de ti. Pero aún no lo entiendo. Estaba muy absorta en cosas insignificantes, frívolas y pasajeras. Otro mundo estaba esperando por mí y todo lo que tuve que hacer fue rendirme a Él. Pero ahora siento como si estuviera envuelta en un maravilloso designio que lentamente se está desdoblando ante mí. Fin de la carta. La fiesta en la iglesia para recordar a la nueva Beata, Chiara Luce Badano, ha sido fijada para el 29 de octubre. Beata Chiara Luce Badano, ruega por nosotros. Amén.